Hola mis amigos, ¿cómo están ustedes el día de hoy? Hoy es un día más para sazón, aroma y sabor con Royal Prestige en donde se vive el placer de nuestra cocina tradicional Les presento nuestra olla de presión de 10 litros Preciosa olla que usted aprenderá mucho acerca de ella el día de hoy Vea usted, primeramente vamos a abrir la olla Voy a explicar más a detalle en un momento cómo funciona Lo que quiero es echar a andar nuestra olla aquí en ese instante con nuestros ingredientes En este caso voy a prestar un alimento que se llama el menudo O el mondongo como le llaman muchos de ustedes en sus países Este es un famoso platillo Como verá es la panza o no sé cómo le llama usted La pata de puerco, pata de res, no sé qué le ponga a usted Eso no importa Lo que importa es que es una carne muy difícil de procesarse Muy difícil de cocinarse En unas experiencias que usted ha tenido puede durar dos horas, tres horas, cuatro horas Veamos en este caso cuánto dura nuestra olla de presión con esos ingredientes Ahora, vea el procedimiento Puse la carne, le agrego agua Es muy importante que sepa que hay medidas de seguridad que tiene que seguir Primeramente, para que usted sepa, no tiene que llenar hasta arriba la olla Tiene que llegar solamente a las dos terceras partes de la olla máximo No puede usar más de ese espacio, por más que guste En este caso, esa cantidad de agua es muy buena Usted lo que hace ahora es, ciérrala Oye, la cierra de una forma muy sencilla Tiene unas flechas Aquí en esta parte, tiene una flecha en la tapa Y una flecha en esta parte que es la agarradera Donde usted las coincide Y una vez que coinciden, gira la tapa y así de fácil Muy bien Le prendo a la olla Antes de prenderle, hago esto Avanzo esta manija de seguridad que está aquí Ha cerrado, porque estaba abierto Una vez que le avance, explico Ya puedo prender a una temperatura alta No se preocupe, vamos a ponerla a alta temperatura Este regulador de vapor blanco que está aquí Tiene dos posiciones posibles Uno y dos En este caso voy a, la flechita voy a ponerla en el número dos Que significa que estoy cocinando a una temperatura La temperatura de presión más alta Que son 111 grados centígrados o 232 grados Fahrenheit Ahora voy a preparar unos deliciosos frijolitos negros Ya ustedes lo procesan todos los días en su hogar yo creo Y también saben que no es tan fácil Porque a veces, hay veces que duran hasta dos horas cocinándose, ¿no es cierto? Así que con mi olla de presión voy a proceder a desaparla Agrego los frijolitos negros Voy a agregar agua Agregamos, acuérdense, nosotros consideramos que debe agregarse mucha agua Cuando menos dos terceras partes de la olla Y le pongo sal solamente Ahora procedo a, bueno, puede moverle en este caso Le muevo con mi cucharita de roya prestige Y dejamos para que se robe la sal solamente para que no esté concentrada la sal en un solo lugar Perfecto Y procedo a tapar la olla Acuérdense de la flechita que tiene que coincidir esta con esta Una vez que estén coincididas puede hacer esto solamente Y avanza la manija de seguridad a cerrado Vamos a prender esa temperatura alta a la olla Y acuérdense de remover el temporizador Y en este caso le pones solamente 60 minutitos Muy bien, ¿cuáles son los problemas que se nos presentan al no tener los utensilios adecuados en su cocina? Bueno, primeramente sabe que muchas veces tarda mucho tiempo esperando que los alimentos estén listos Quiere decir que gasta mucho tiempo cocinar Dos, es que gasta mucha energía Ya sea gas o electricidad Esto lógicamente se traduce a gasto innecesario de dinero ¿Qué alternativas existen en el mercado para solucionar este problema? Bueno, tiene usted la opción de comprar otras ollas de presión ¿Qué sucede en estos casos? Bueno, regularmente los tamaños son muy reducidos Segundo, es que en algunas experiencias contadas por ahí Las tapas salen disparadas al aire, ¿no es cierto? Otra cosa, las agarraderas se rompen y no le dan ningún tipo de garantía en este tipo de olla Usted estará de acuerdo conmigo de que la seguridad suya y de su familia Es lo más importante cuando de cocinar se trata Mire, las ollas de Royal Prestige ofrecen cuatro medidas de seguridad Que usted, le puedo asegurar, no había visto en su vida anteriormente Mire, le presento la primera seguridad La primera es la manija de seguridad que usted ya había visto anteriormente aquí en esta olla La cual permite que usted pueda cerrar la olla Una vez que haya cerrado la olla, significa que aquí en este caso la olla está cerrada Usted tiene la ventaja de que puede ver aquí el indicador Que ya se disparó Y esto automáticamente no permite que esta olla se abra Este indicador que es el segundo mecanismo de seguridad Acaba de enganchar esta manija y no pueda usted abrir Segundo mecanismo es el indicador ¿Qué pasa si esta válvula que está aquí llegara a taparse? Con un frijol, con algún tipo de alimento Si se tapara, no habría escape de presión en este caso ¿Qué pasa? Lo que pasaría en este caso, ya lo usted puede ver Este es un escape de vapor Paramos en esta parte para yo proceder a lo que habíamos hablado este dato Voy a bajar la temperatura a mi olla a una temperatura baja Aquí empiezo a ahorrar dinero Cosa que usted no puede hacer en otras ollas como en mi corriente Muy bien Como ya bajamos la temperatura Escuchará que el regulador ya no hace mucho ruido Solamente un susurro que siempre tiene que estar allí Perfecto Y decíamos, ¿qué pasaría si este regulador se obstruyera con un pedacito de comida o algo? Bueno, es muy fácil Entra en acción la tercer medida de seguridad Que es que abajo del indicador rojo que está aquí Hay una válvula de seguridad que permite que con la presión se active Y deja escapar el vapor por este orificio que te encuentras Tercero ¿Qué pasaría en el peor de los casos? Que se tapara el regulador Que se tapara también la válvula del indicador Está en problema, ¿no es cierto? No, con Royal Prestige existe una solución Que la presión se sigue adentro y se empieza a escapar por la ventana de la tapa que está aquí Esta es la cuarta medida de seguridad Una vez que eso pasa, ya es lo peor que puede pasar Se escapa todo el vapor y ya dejó de ser esta olla una olla de presión Evitando así que la tapa salga disparada por todos lados Ahora se da cuenta por qué es que la seguridad está con usted Cuando tiene las ollas de presión de Royal Prestige en su hogar ¿Es cierto? Muy bien Oh, ¿escuchan el temporizador? Eso quiere decir que han pasado solamente 90 minutitos Sí, escucho bien, 90 minutos Imagínese usted Quiere decir que ya puedo apagar la estufita aquí Y proceder al siguiente paso El siguiente paso es cambiar el regulador de vapor De la posición 2 en que se encuentra actualmente A la posición 1 Cuando haga eso, vea lo que pasa Hay un vapor que escapa por los lados del regulador Lo que estamos haciendo es que la presión Ahora se está liberando con mucha más facilidad Y aproximadamente tardará unos 10 a 15 minutos En que el indicador rojo baje Para que usted pueda abrir la olla Actualmente no puede abrir la olla Porque está el indicador rojo arriba ¿No es esto muy seguro? ¿Cómo se siente? Ahora, ¿qué pasa si queremos servir rápido la comida? Usted puede proceder al siguiente paso Que es que puede tomar la olla Y meterla adentro de su lavadero con agua La deja solamente ahí Por aproximadamente unos 60 segunditos Y el indicador rojo baja en ese rato Y ya puede usted abrir su olla Sin que la presión llegue a impulsar la tapa Que es fácil, ¿no es cierto? Que seguridad, ¿no es cierto? Solo con Royal Prestige Muy bien Quiero mencionar un accesorio que viene incluido Con su olla de presión Esta canastita que puede utilizarla para cocinar alimentos al vapor O hágalo como yo Como a veces tengo que hacer carne deshebrada Pongo la carne aquí La pongo en su caldito Y al momento que está lista Saco la canasta Toda mi carne está aquí Procedo a cebrarla Y tengo el caldo separado automáticamente de la carne ¡Qué fácil, ¿no? Y como verá Ya el indicador rojo acaba de bajar Ya podemos ahora abrir nuestra olla Para el siguiente procedimiento Ya puede usted, verá Que ya puede avanzar esta manija de seguridad Y puede usted abrir la olla Muy fácilmente Verá usted Allí está su menudito ¡Mire usted! ¡Qué delicia! El siguiente paso sería Agregarle la salsa que hemos preparado con antelación La cual es guajillo con chile de árbol Ajo, cebolla Ya encontrará la receta ahí En donde usted ya sabe Vea en la pantalla Búsqueda donde puede encontrar la receta Para que usted ya no se tarde más Y empiece a preparar esta receta Su rojita de laurel ¿Qué es lo que hago ahora? Solamente le prendo aquí para que hierva Con estos ingredientes Lo dejo aquí por 15 minutitos más 10, 15 minutos que hierva Para que los ingredientes se integren ¡Qué delicia! Yo no sé, no puedo esperar a comerme Este rico, rico, rico platillo Que es del rico menudo Ok, ahora procedemos por este lado Y veamos que tenemos aquí Nuestros frijolitos lógicamente están ya Ya les apagué Hace un ratito ya podemos abrir Nuestra olla Y veamos aquí ¿Qué tenemos? ¡Uuuh! ¡Los frijoles negros! ¡Qué delicia! Vamos a ver Ya le pusimos sal ¡Qué bárbaro! Vea esto Vea estos frijolitos En una hora En la olla de presión de Royal Prestige Oh Y no les había yo comentado De la garantía De las ollas de presión De Royal Prestige ¡50 años de garantía! ¿Qué le parece? Así que Dispóngase a disfrutar De sus recetas Con las ollas de presión Y vea usted Ya esto está hirviendo Es hora de disfrutar Yo me voy a Servir un platito de esto Y regresamos un momento Yo me quedo disfrutando De este rico menudito O mondongo Como le llame En sazón, aroma y sabor Porque esto quedó delicioso Vea usted No puedo aguantarme las ganas De seguir aquí con ustedes Pero Regresamos a la próxima En sazón, aroma y sabor En donde vivimos el placer De nuestra cocina tradicional Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!